Esto va a manchar, esto va a manchar El día de hoy vamos a conocer un lugar que ya tenía rato que quería mostrarles aquí en la página Estamos en Falafel, un lugar que está en pleno boulevard costero entre Castillo y Blancarte No hay pierda, está en la plaza artesanal Sencillito de llegar, fácil, tiene estacionamiento a la placita Un lugar que vende comida bien diferente a lo convencional, bien diferente a lo que conocemos aquí en México Y que tiene opción para gente vegana Así que la opción está muy buena y sobre todo para los carnívoros Como yo me considero, también tienen una opción con carne, con carne, atascado de carne Así que el día de hoy quiero conocer que es esa opción para carnívoros Y también vamos a ver las opciones normales que tiene Falafel de todo el tiempo El Falafel viene siendo como un taco Para ellos el Falafel es en pan de pita, le ponen su relleno y lo venden en cualquier parte Entonces vamos a comer tacos israelíes Vamos a... Tacos israelíes Empezamos con aralles Estos seis, pan de pita, relleno de carne molida Y tiene especias Y viene con un dip de salsita de aconjolía A ver... Eh... Ah, neta Con permiso La pelota Cebollita, acá Aquí ustedes pueden tomar de los recipientes Los complementos que quieran Pepino fresco con tomate Berenjena asada o frita Cebollita condimentada con sal de limón Pepinillos caseros Jalapeños, muy mexicano Esto es col Es como tipo chucurut Algo así Pepinillo, también Está delicioso Muy delicioso Muy delicioso Muy, muy delicioso Y lo que pueden hacer ustedes Es abrir su pan pita Y aquí mero ponerle, por ejemplo Que si la berenjena Que si la cebollita con sal de limón Que si es chucurú o repollo Yo con este lo voy a poner aquí adentro Dip De ajonjolí Abre, vamos Mmm, la carne está lista Las cebollitas Mmm, mmm Hasta los pepinillos son listos Están buenísimos ¿Qué estás aquí? La polla ha sido un tacote ¡Qué rico! Esto está crujiente ¡Wow! Gozando 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 su aralle Yo pudiera pedir un pan pita nomás Y lo he hecho puro Con pepinillo Sabores Nada convencionales Es justo el tipo de cosas Que me gusta mostrarles ¿Son huevitos? Son huevitos Son huevitos en salsa Es como una especie De huevos rancheros Y soraelíes Y se acompañan pues con la tortilla israelí Que es el pan de pita Este es el que lleva pechuga de pollo Y hummus Este es el tradicional El falafel Que lleva estas bolitas de garbanzo Que le voy a robar un poquito a la pau Y aquí está el mío Que yo lo voy a sacar de la canastita Carne 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 Carnita Y hummus Costumbre, ya saben Lo voy a probar así como viene Mmm Mmm Es tan sustrato Yo quiero Muy bueno está esto El sazón, el sabor Y todo así Mmm Qué rico está Oh no, pero el huevo es herpío Mmm Dele papá Oh, se tiró la llenita Mmm Qué rico O sea, eso se ve muy rico No manches, no manches, no manches A ver El tradicional falafel Con Carnita de garbanzo Así le llamo yo Con loquetas de garbanzo Mmm Mmm Ahí está Mmm Mmm Este es el que yo he probado El tradicional Está muy bueno Está chavacho Gracias De chiquen Más 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 Es que lleva Lleva el tajín adentro Más 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 Qué rico Más Más Yo voy a partir Sí, un pedacito Medio huevito Uff Qué rico Qué rico Oh my god Salsita Qué rico Esto va a manchar Esto va a manchar No te dijo esto Que te haré su salsa Ah Qué rico Con permiso Mmm Qué rico esto Esto Es como una salsita ranchera Pero con pimiento ¿No? Mmm 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 Y por último el que no he probado Es el de pollito El que pidió Carla A ver qué tal está Está bueno pero No, no, no Yo me quedé Con el de carne El de carne No, el de carne es otro rollo Que el de huevito Hijo de su madre Va No atacó al irle Tenme unos minutos Voy a deliberar No sé por cuál decidirme Entre el shakshuka El de los huevitos Y el shawarma Que es el que me pedí Con carne de borrego La verdad es que los están muy buenos No No poder elegir uno Y como dice Susa Pueden venir dos personas Y piden uno y uno Lo comparten mitad y mitad Y van a quedar fascinados Encantados y maravillados Con eso Están súper buenos Los complementos Por sí solos Como les digo Pídanse un tampito Y metanles relleno ahí De complementos Le va a gustar Pídanse el que sea Cualquiera está bueno Cualquiera Y el postre Para finalizar Vean esta belleza Vean esta chulada Es un cremoso diría yo Con textura de pudín Dicen Tiene jarabe de pétalos de rosa Tiene coco y cacahuate Jarabito solo Está súper fuerte Pero no está dulce Sabe perfume Uy, la textura No está empalado Toin, toin, toin Sí, no está empalado No se siente como demasiado Ahí está A ver Súper perfumado No sabría cómo describirlo Pero es Mi mente todavía no lo entiende Mi cerebro sigue intentando procesarlo Entenderlo Si alguien De ustedes que está viendo el video Ya lo ha probado Dígame cómo lo escribe Yo no lo puedo escribir Me recuerda a un postre de tofu Así suavecito El cuerpo Lo blanco No sabe mucho a algo Mándale como el tapioca Y no tiene un sabor Definido Lo que le da todo es El jarabe rosa El coco Y el cacahuate Y la gran corriente, ¿no? Está raro eso Aguadito, corriente, seco del coco Aguadito de jarabito Y de veces está raro Postre raro Pero rico Y me vine aquí afuera A terminarme mi postre Para mostrarles Que también tienen un área Al aire libre Nosotros estábamos allá Allá se ven los muchachos de hecho Y tienen este espacio Al aire libre Con sombrilla Para que también puedan comer aquí Sus alimentos Y desde este lugar Voy a terminar el video El día de hoy Espero que les haya gustado Espero haberlos mostrado un lugar Muy interesante Con un concepto bien diferente Un sazón que no van a encontrar A ningún otro lado Falafel En el Boulevard Costero Entre Castillo y Blancarte Un lugar de comida israelí Que les va a encantar Si les gustó el video Ya saben Le pueden dar like Lo pueden comentar Lo pueden compartir Y nos vemos en un siguiente video Para recomendarles A donde ir